Guaz, por una Navidad segura. En estas fiestas decembrinas extrema precauciones, reuniones en lugares bien ventilados y lo mejor es no tener invitados, máximo 10 personas del mismo núcleo familiar. Mantén la sana distancia, usa el cubrebocas cuando no comas ni bebas, además lávate las manos de manera constante. No bajes la guardia, el virus sigue existiendo y mantiene su infectividad. Quédate en casa. Consolidación Global 2021